Montadito de bacon, cebolla y alcachofa. Los ingredientes son pan, alcachofa, limón, cebolla, sal, aceite de oliva y bacon. Pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Calentamos un poco de aceite de oliva en una sartén y añadimos la cebolla. Ponemos un poco de sal y cocinamos a fuego suave hasta que la cebolla se caramelice. En ese momento apartamos del fuego y reservamos. Limpiamos la alcachofa y la cortamos en finas rodajas. Ponemos las rodajas en un bol con zumo de limón y agua. Preparamos la plancha y la encendemos. Pulverizamos un poco de aceite y ponemos las rodajas de alcachofa. Sazonamos y cocinamos hasta que estén ligeramente doradas por ambos lados. Cuando las alcachofas estén prácticamente listas, freímos el bacon. Ponemos también las rodajas de pan en la plancha. Cuando todos los ingredientes estén listos, armamos nuestros montaditos. Para limpiar la plancha echamos sobre su superficie unos cubitos y pasamos la espátula. Limpiamos con unas servilletas y engrasamos con un poco de aceite. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros.